Hoy estamos con los artistas J.Faury y Romy que se encuentran disfrutando del éxito que les ha traído su más presente lanzamiento Very Nice J.Faury, Romy Me levanto con una sonrisa de oreja a oreja, olvidando las cosas viejas, solamente pensando en mí Estoy very nice y me quedo así, mantengo bien high y te duele a ti Estoy very nice y me quedo así, mantengo bien high y te duele a ti No me complico la existencia con personas que solo quieren darle vida a cosas que no deben Recordando tu pasado, recriminando en que fallaste y lo peor es que están a tu lado Me he dado cuenta que mi vida no la vivo yo, yo, ya se me perdió Que la viven los demás, inventan lo que pasó, so, so, solo digo que Estoy very nice y me quedo así, mantengo bien high y te duele a ti Estoy very nice y me quedo así, mantengo bien high y te duele a ti Vivo tranquilo, relajado, disfrutando lo que he ganado, aprendiendo de todo lo que he pasado Y soy feliz, yeah No me preocupa mi pasado, soy testigo de mis pecados, todas mis cuentas las he saldado Yo soy así Me levanto con una sonrisa de oreja a oreja, olvidando las cosas viejas, solamente pensando en mí Y te voy a ver Estoy very nice y me quedo así, mantengo bien high y te duele a ti Estoy very nice y me quedo así, mantengo bien high y te duele a ti No diré personas ni lugar, pero la mala pa' ustedes hipócritas Que no soportan ver el éxito de los demás Alexia el fabricante J Fabry, J, J Fabry Romy TLP Vacilando en el beat Imperial Records J Fabry, 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 J